Bueno, pues antes de nada quería deciros hola a todos, chicos, soy Willy Comenabos Y bueno, mucha gente me... bueno, gente me ha pedido que haga esta sección Que me muero Y bueno, pues pensando en eso, he decidido que voy a hacerlo porque la verdad es que os vais a partir el culo Y bueno, aquí os lo dejo Bueno, pues aquí empezamos, el primer comentario de todos me dice Mixgesulin Me dice Tú eres gilipollas, tú tienes una envidia que te mueres Vale, muy bien Vale, pues aquí, el único fallo que vemos es envidia Vale, este es uno de los normalitos, pero bueno, mucho gracia Yo lo contesto, jaja, tienes razón, tengo una envidia de no salir de casa De estar todo el día jugando al Black Ops 2 Y Minecraft, buah, lo que haría por eso Es ironía por si no lo sabes, gilipollas Este es el primero Vamos con el segundo, que os va a gustar más Y aquí tenemos ya el número 2 La verdad es que Este en su momento No sé por qué me pilló En ese momento que me pillan todos los momentos gilipollas que tenemos del día Y la verdad es que lo leí y empecé a reír Pero de una manera me dice Tú lo que tienes es Bueno, espera, espera, me he perdido Tú lo que tienes es envidia a Willy Porque juega mejor al Black Ops que tú O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, es como intentar buscar algún parecido entre una naranja y una lámpara O sea, no tiene ningún parecido Pero bueno, espero que os haya reído tanto como me he reído yo Y vamos con el tercer comentario Y aquí estamos ya con el número 3 La verdad es que este me reí lo que no está escrito O sea, ya os aviso Y bueno, no estoy haciendo esto como si fuera por posición O sea, lo estoy cogiendo así sueltos Y bueno, vamos a leer lo que nos dice Gabriel, Gabriel Ortego Gutiérrez Me dice Hijo de la crán, puta ¿Por qué no jodes a tu puta madre que te parió? No jodas a Willyrex Tú eres pura mierda Mierda Muy bien, este personaje No os metáis con él, ¿de acuerdo? Porque yo estoy leyendo esto como es muy seria No os podéis meter con él Porque debe tener un grave problema cerebroemocional, ¿de acuerdo? O sea No podemos meternos con esta chica, ¿de acuerdo? Así que vamos a tener un respeto y aviso y comentario Porque me facilitaría estas cosas Y escribir las cosas correctamente al alfabeto asquerosa Así que bueno, vamos ya con el comentario número 4 Bueno, pues aquí estamos con el número 4 ya Este la verdad es que me quedé un poco sorprendido Sé que se pueden hacer faltas de ortografía Pero A ver Tanto como para hacer esto Y ser una palabra que tanto se usa Bueno David Keeper me dice Pura envidia Son gilipollas Primero lo escribe bien O sea, hasta aquí Vale, muy bien Pero luego me pone ¿Qué es un? So A ver cómo se lee esto ¿Cómo se lee esto? So gilipollas Voy a leer un acento catalán So con so gilipollas Es como decirlo en catalán Vale, o sea No sé Estos son los comentarios que me pone la gente Y yo, claro No me voy a quedar callado Y le digo Me vas a chupar la polla Como tu madre de la noche Y ahí se ha quedado No me he vuelto a responder Así que bueno Vamos ya con el número Con el comentario número 5 Y por último El número 5 Y ya el que menos sentido tiene Sin duda alguna Me dice Saita Andrés de Lozano Me dice Por una partida mala No pasa nada Todos muchas veces Hacemos malas partidas Intentas sacarte la MOA En MOA 3 O en enjambre de MOA 2 Voy a contaros ya directamente No me gusta el Call of Duty Me gusta Pero no es algo que Que suba mucho mi canal Porque principalmente no lo tengo Y no me gusta Y bueno La MOA me la he sacado Me la he sacado contra amigos Y el enjambre de MOA 2 Ay Del Black Hawk 2 Perdón No he llegado a sacármelo Porque tampoco me lo he propuesto Pero bueno Este personaje Lo que está dando es importancia A cosas subnormales O sea Yo creo que a este personaje Le preguntas Es que quieres Sacarte una MOA O Tener estudios Tener cosas más importantes En la vida Que son Los estudios Que son La familia La pareja O cualquier cosa de esta Pero bueno Este personaje Le importa más a la MOA Por los enjambres en Black Hawk 2 Y bueno chicos Pues voy a dejar aquí ya Esta sección Vamos a ir de 5 en 5 De 10 en 10 Como me parezca Pero bueno Espero que os haya gustado Pasarme algunos comentarios Que pasa así La gente rara Así que bueno Espero que os haya gustado la sección Like y favoritos La verdad es que me ayudan Mucho Y nos vemos A la próxima Chicos Adiós Y nos vemos Y nos vemos